El 8 de octubre lo cambió todo, ese 8 de octubre es lo que explica que casi un año y un par de meses después la fuerza mayoritaria en Andalucía ha sido tres fuerzas que han sacado los tres y han competido por sacar la bandera española. Cuando han de sacar la bandera española pues era una cosa del fútbol de ocasiones muy contadas. Entonces eso ha sido la consecuencia de ese movimiento, no lo identifico con ningún partido porque yo desgraciadamente los políticos no creo que hay que desconfiar, sino que aquí lo único que puede parar la deriva son los propios españoles y de eso se trata el libro. Yo creo que la victoria de Andalucía, de los tres partidos que han sacado la bandera y sobre todo que el PSOE y Podemos hayan retrocedido, empieza ese movimiento el 8 de octubre. O sea que tú estás contenta después de los resultados de Andalucía. Bueno, estoy contenta, creo que es una oportunidad. Yo como andaluza, por parte de madre, pues me congratula que haya alternancia y me parece que la izquierda tiene una buena oportunidad de replantearse las cosas porque al final la derecha y la izquierda pues tenga acuerdos. Pero la izquierda también tiene que perder esos, tiene que hacer, o sea, volver a hacer... A sentirse españoles. No, a sentirse españoles, a identificarse y a darse cuenta que vivimos en un mejor periodo de nuestra historia, lo ha dicho Pedro Sánchez, y que no hay nada de malo en nuestros símbolos ni en nuestra historia ni nada.